Y me digan que no es de verdad. Ya sí, vamos. ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡No te puedes apoyar! ¡Apóyate! Santa María me dijo que asegurara a Buitre, pero se dio cuenta. A ver, este Buitre es el nuevo jefe de seguridad del cárter, ¿o no? Sí, murió Vasil y Santa María se quedó en su lugar y Buitre ascendió al lugar de Santa María. Pero Santa María lo puso ahí. O sea, la mano derecha del coronel. ¿Cómo lo manda a matar ahora? No sé. ¿Puedes quedar un segundo? ¿Estás bien? Déjeme solo. No te rompí la pata. No, para no. Venga, arriba, arriba. Siguiendo, no viendo. Vámonos, no viendo. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Cállanos, pariente! Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos.